Un hombre intentó hacer cinco compañías de autos y las cinco quebraron. Sin embargo, continuó y la sexta vez que empieza la compañía, la compañía fue un éxito, Henry Ford. En sus comienzos, este muchacho fue despedido de un periódico porque le faltaba imaginación y buenas ideas. Le dijeron, tú tienes que trabajar en cualquier lugar menos donde haya que usar la cabeza. Pero él siempre siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y creyó en lo que tenía dentro. Walt Disney, en el año 1979, le rechazaron su receta. Le dijeron que nunca iba a resultar, que nadie iba a comer pollo frito. Saben de quién hablo, ¿no es cierto? El coronel Sanders. Sin embargo, intentó, intentó y hoy tiene una cadena. Bueno, su cadena, aunque él ya no está, es multimillonaria. No habló hasta que no tuvo siete años. Sus maestros le dijeron, es deficiente mental, es lento, es antisocial. Fue expulsado de la escuela por retrasado. Sin embargo, no se dio por vencido. Albert Einstein. En sus primeros años, los maestros le dijeron, eres demasiado tonto para aprender cualquier cosa. Fue despedido de los puestos de trabajo por no ser productivo. Thomas Edison fue rechazado en la Universidad de Teatro, de Cine y de Televisión porque le dijeron, no tienes idea de lo que es el negocio del cine. Él continuó, continuó, continuó. Steven Spielberg. Le dijeron, ustedes nunca van a vender un solo disco. Nadie va a escuchar el sonido de la guitarra. No le gusta el público. Y ellos continuaron, los Beatles. Le dijeron, Dios nunca te va a usar. No sabes hablar, no tienes carisma, no tienes seminario bíblico, no eres doctor, no eres pastor y además tienes muchos problemas. Y continuó, y continuó, y continuó, y continuó, porque Dios no se da por vencido. ¡Alguien tiene que decir amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya!